ok chicos muy muy buenas tardes ok que vamos a hacer vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy que es un test físico vamos a hacer una serie de ejercicios en una lista van a notar cuántas repeticiones logras hacer por cada movimiento así de simple voy a colocar la música en su casa coloque la mejor música que le motive más yo le digo cuánto tiempo usted va a hacer aquí coloco la música muchachos a la cuenta de 4 voy retrocedo 3 volumen empezamos solo con sentadillas me preparo separa tus piernas vas a empezar a contar 3 2 1 ya vamos cuente solo cuente nada más acá eso separe sus piernas mira hacia el frente mentalmente lo va a contar colegua esto es un pequeño acondicionamiento lo que estamos haciendo ahorita un acondicionamiento físico pero va a contar igual va a notar pausa descanse tiene pocos segundos para descansar ahora vamos a hacer tijeras anote anote cuántas repeticiones logras hacer ahora tijeras hacia atrás paso hacia atrás vamos rodilla al piso eso es sin peso alguno baje la rodilla mantenga su espalda lo más recta que usted pueda solo esto quiero que hagas trate de contarla de forma par pausa descanse anote rápido la lista anote cuántas ahora nos vamos al piso flexiones opción rodillas en el piso si desea o piernas extendidas cualquiera de las dos opciones es viable eso pega el pecho al piso apriete la tome separe sus manos hunda el piso con la palma de sus manos vaya contando mentalmente acuérdese pausa 10 segundos de descanso por acá ahora vamos a usar las mancuernas hacemos un push up con un remo me acuesto de una vez y subo un remo acuéstate subo el remo simple separa tus piernas pega el pecho al piso me levanto codo arriba eso un peso que sea suficiente para que usted pueda hacer pausa anota anota cuantas lograste hacer ahora vamos a hacer un trabajo de abdominales acuéstate acá en el de uno giro y dos mi pierna derecha va al nivel de mi cintura lo cuento de forma y par si ves esto voy a hacer mira mi mano tocando el piso hundiéndolo lo que más pueda eso pausa pausa anote ahora chicos y chicas usemos la barra o las mancuernas hacemos el push press ya comience una y dos cierre sus codos suba sus brazos por encima de su cabeza nada más esto quiero que hagas extiende por encima de tu cabeza trata de hacer las mayores repeticiones posibles super pausa anote anote cuántas logró hacer ahora vamos remo con barra tres misma barra separa mis brazos vamos rodilla flexionada barra a su pecho codos hacia arriba su espalda lo más recto que pueda acá trate de hacerlo de esta forma apriete fuerte la barra apriete fuerte la barra como si fuera a partirla en dos pedazos pausa descanse 10 segundos veo lo que toca ahora que viene clúster agarre sus mancuernas ok toco el piso flexiono y subo mis brazos un pequeño clúster separando mis manos separando mis piernas bajando lo más recto que pueda acá 3 2 1 pausa descanse rápido tome agua comenzamos busque la silla ahora hacemos pistol me siento ahora con una pierna 1 caes y subes 2 trate de mantener su espalda recta sin peso alguno por ahora pierna extendida completamente al nivel de su cintura esto quiero que hagas es simple pausa ahora cambiamos de pierna anota anota cuantas lograste hacer separo mis piernas pierna contraria ya me siento vuelva a subir te sientas vuelves a subir que tu silla se mantenga firme en una sola superficie que tu espalda pegue al espaldar de la silla tu pierna siempre va extendida al bajar y al subir pausa anota anota la que lo que lograste hacer que lograste hacer ahora hacemos trabajo de tríceps manos a los extremos ya bajas y subes manos cerca de la silla en sus extremos sube la punta de tus pies mira hacia arriba tu espalda recta aprieta el abdomen simple cuéntala mentalmente y prepárate para anotar ya te digo pausa anota anota cuantas lograste hacer tu también ahora vamos debil press es como burpees pero con mancuerna subo los brazos acuéstate vamos mancuerna hacia arriba pecho al piso pecho al piso me levanto vuelvo a subir simple cuál es la opción no puedo saltar me acuesto me levanto vuelvo a subir suelte anote cuantas lograste hacer ahora american swing kettlebell chop comienza impulsa hacia arriba con la fuerza de que de sus caderas extendiendo su brazo hacia donde va la kettlebell va su mirada es simple extienda extienda esos brazos pausa descanse ahora burpees sin peso los burpees sin peso saltando o sin saltar ya me acuesto primera opción segunda opción debe estar anotando no las repeticiones que hace por cada ejercicio rápido sigo haciendo las opciones pausa ahora agarra la barra sentadillas con peso barro mancuernas subo ya bajas subes su espalda recta lo que más pueda trata de bajar a 90 a 90 grados empujando esas rodillas siempre hacia afuera procurando mantener la espalda lo más recto que usted pueda pausa pausa ahora ahora fijeras hacia atrás me preparo cuatro tres dos ya paso atrás con las mancuernas o con su barra algo muy importante procure usted tratar de que la rodilla se acerque a lo que más pueda del piso acá ya cuatro tres dos pausa ok tome agua rápido ahora muchachos agarre mancuernas siéntese trabajo en ocho ya muy bien gire sus mancuernas por debajo de sus piernas de esta forma piernas extendidas completo manos por encima de sus pies bajando y subiendo si ve que es simple pausa anote cuántas logro hacer ahora si tops con mancuernas me preparo tres dos ya acuéstese sube ahí trate de que de que su espalda no choque tan fuerte con el piso cuando caiga esto quiero espalda recta mancuernas arriba pausa anota anota cuántas lograste hacer ahora elevaciones verticales elevaciones verticales me inclino ya vamos que estos movimientos son rápidos piernas extendidas su talón al tocar el piso trate de tocar el piso entiende su cuerpo un poco mira hacia arriba o hacia el frente acá pausa ahora me pongo boca abajo para hacer lo que son corredores ah no perdón espicha primero espalda recta brazos extendidos separe sus piernas acá mira hacia el frente mantenga esos brazos lo más extendido que usted pueda si ve de esta manera es simple no es difícil wow ah quema pausa anote rápido ahora son los corredores voy espalda recta los corredores de forma par comience una dos rodilla al pecho tres cuatro cinco seis mantenga esa rodilla al nivel de su pecho siempre sus manos extendidas acá continúe wow pausa pausa ahora vamos a seleccionar uno solo jumping jab chicos y chicas jumping jab suba sus manos eso mano por encima de su cabeza si no puede saltar esta extorsión es simple separo mis manos subo mis brazos trata de mantener tu espalda lo más recta posible pausa ok descanse por un momento usted también descanse prepárese descanse ok ahora esta es la primera ronda ahora vamos con la segunda ronda esta primera ronda lo hicimos todo de cuántos segundos de 20 segundos ahora viene la de 30 vamos a volver a repetir todo desde el inicio pero ahora el trabajo es un poco más largo son 30 segundos de actividad física trase una raya por cada ejercicio cada repetición que hizo y vamos a comparar las repeticiones que hicieron con 20 segundos y las repeticiones que vamos a hacer ahorita con los 30 segundos voy con la música acá déjeme que la estoy buscando acá con un chance aquí no está mientras tanto vaya tomando agua hidrátese un poquito que ya lo voy a colocar aquí la música muy bien aquí está abro y comenzamos a la cuenta de 4 prepárese todo otra vez todo otra vez muchachos sentadillas sin peso 3 2 1 ya baja baja y suba en tu casa puedes usar la música que tú quieras también si deseas son 30 segundos ahora caiga espalda recta baje lo más recto que usted pueda eso es pam 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 aquí los veo a 90 grados pausa tome agua rápido ahora que voy a hacer solo tijeras hacia atrás ¿cómo lo hago? back lunge paso atrás rodilla al piso anote cuántas logras hacer ahora cambio comience pierna atrás rodilla al piso trate de que su espalda trate de que su espalda esté recta mire mis piernas flexionadas siempre ambas al mismo tiempo al bajar y al subir esto quiero muy bien cuatro tres dos pausa ahora que viene flexiones chicos y chicas flexiones separen sus manos rodillas en el piso como opción o piernas extendidas ya me apuesto me levanto separo mis manos acá me impulso en el piso me extiendo hacia arriba trato de mantener mi espalda lo más recta que pueda ajá aquí lo tienes en tres dos uno pausa anota anota ahora viene el remo acuérdese push up con remo separo mis brazos flexiones y hago un remo ya acuéstese levántese codo arriba me acuesto me levanto codo arriba simple sube sube trate de que esa espalda esté lo más recta que pueda cuando baje y cuando suba lo mismo muchachos tres dos pausa anotarse ahora abdominales tipo L prepárate me coloco en plancha giro mi pierna en tres prepárate dos gira una si ves una mano en la que sostiene el piso la otra en la que estiendo hacia el frente a nivel de donde de mi cintura háganlo a su ritmo no necesito que lo haga tan rápido es la segunda ronda que estamos haciendo por lo cual su cuerpo está un poco fatigado es normal vamos seguimos una dos extiendo pausa ahora que viene push up ahora push presa agarra la barra perdón barra arriba sube la barra tus mancuernas cierra tus codos sube barra mancuerna por encima de su cabeza brazos extendidos completamente hacia arriba lo tienes un poco más un poco más cuatro quema ¿verdad? dos pausa ahora o usas mancuerna o usas barra para hacer remo un trabajo para su espalda separe sus manos acá incline su cuerpo hacia el frente ya bala al ombligo mire saque su pecho cierre su escápula espalda lo más recta que pueda solo va a mover sus brazos más nada eso es lo que va a mover el resto se mantiene que le queme que le cueste no nada ajá ajá shh tres dos pausa ahora anote rápido ahora vamos clúster con mancuerna agarre sus mancuernas separe sus piernas toco el piso extiendo mis manos hacia arriba hago una pequeña cintadilla eso es manteniendo mi espalda lo más recto que pueda eso simple wow pa continúe continúe tan tan ah shh bajen squat vuelva a subir pausa anote anote cuantas estás logrando hacer ahora busque la silla pistols extienda mi pierna su pierna derecha me acuesto me extiendo mire mi pierna derecha nunca toca el piso la mantengo arriba el trabajo donde se va a focalizar en la pierna que está completamente en donde en el piso eso es subimos Bernardo José Ignacio Angie Xavier María del Sidney Alicia los demás seguimos descansa vamos hacemos lo mismo lo mismo vamos Yanita cambia de pierna cuatro tres dos cambia extienda me siento me impulso hacia arriba me siento con la misma fuerza de mis pies que está en el piso es que voy a levantarme ¿si ve? es simple tres subo dos un poco más una casi terminas pausa ahora solo fondo hacemos fondo con la silla trabajo para el tríceps muchachos solo para el tríceps acá inclino mi cuerpo subo mis talones caes una y dos y tres cuatro cinco punta de tus pies hacia arriba trate de que su espalda esté lo más cerca Cleber tu espalda lo más cerca ¿de dónde? de la silla aquí ¿si ves? pa tres uh casi terminas wow mantén el movimiento y descansa suelta la silla ahora ¿qué viene? débil press trabajo de que vamos con las mancuernas es un burpees con peso agarra tus mancuernas a la cuenta de cuatro tres prepárate vas a subir las mancuernas luego vas a pegar el pecho al piso comienza pecho al piso me acuesto con sus mancuernas si usted tiene cualquier punta en mala columna no lo haga no lo haga con peso hágalo con esta opción sin peso me acuesto me levanto eso este video señores va para youtube eso nuevamente se reabre el canal de youtube del thinner fit ya estamos por eso estoy haciendo doble vista usted a la cámara de la computadora y aquí a la cámara del teléfono pausa eso ahora preste atención busque su kettlebell kettlebell o mancuernas american swing ya suba trata de que la fuerza vaya donde haz de su zona pélvica así usted puede impulsar lo que es ese peso fortalece esa espalda baja también suba lo que usted más pueda juego 4 3 2 pausa eso anote ahora chicos burpees sin peso sin nada de peso ya sabe las opciones o saltas o no saltas vamos me acuesto me levanto cual es la opción paso me acuesto me impulso hacia arriba subo mis brazos sin necesidad de saltar si ves no estoy saltando es simple 3 2 pausa ahora barras o mancuernas anote anote cuántas hizo voy con la barra o mancuernas sentadillas ya bajo profundo subo eso cuando subo trate de meter mire su zona pélvica acá extiendo mi cadera hacia el frente eso solo 90 grados bajo empujo mis rodillas hacia afuera uno el piso con la fuerza de mis talones es simple bam 3 2 pausa ahora anote anote cuántas dobro hacer voy con tijeras hacia atrás hacia atrás las va a contar voy me preparo en 3 2 1 ya paso atrás rodilla al piso paso atrás rodilla al piso ahí pan pan wow mi espalda mi espalda lo más recto que pueda mi rodilla lo más profundo lo más bajo acá lo tienes 3 2 pausa anote anote ahí cuántas lleva ustedes anote ahora que viene muchachos busca sus mancuerna abdomen con una mancuerna en 8 me preparo 4 voy 3 2 ya comience piernas hacia arriba alterno mis manos si ves el trabajo solo es en 8 si le cuesta mucho descansa un momento y vuelve otra vez no pasa nada es simple acá lo tenemos 4 3 2 pausa ahora las dos mancuerna solo trabajo de sitops me acuesto y me levanto vamos prepárese en 4 en 3 2 1 ya acuéstate sube con las mancuernas manos atrás sube su espalda que no choque tan fuerte con el piso cuando caiga eso es todo ajá 3 2 pausa ahora boca abajo que vamos a hacer solo speed jab me preparo boca perdón elevaciones verticales siéntate siéntate acá eso es me faltaba este extiende sus piernas mire haga que ese talón baje lo que más pueda como si fuera a tocar el piso trate de que sus piernas estén completamente extendidas mirada al frente o mirada hacia el techo como se sienta más cómodo 3 2 pausa ahora plancha boca abajo posición prono codo en el piso vamos a hacer speed jab anote 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 voy espalda recta separe sus piernas mira hacia el frente ajá está anotando verdad si se cansa solo subo la cola por un momento acá se recupera luego vuelvo otra vez a hacer lo mismo acá es fuerte mantener el propio peso suyo sobre un punto de movimiento y un punto anclado como están sus brazos 3 2 pausa ahora corredores lo más rápido que pueda vamos su espalda recta a la cuenta de 4 eso extienda sus brazos piernas ya rodilla el pecho baja eso es tras de bajar esa cola de mirar siempre espacio al frente y acelerar un poco más 3 2 pausa ahora levántese sigo seleccionando el jumping jack vamos anote cuántas hizo lo más rápido ya sabes la opción esta es la opción por si no puedes saltar todavía no ya va a la cuenta de 4 ya vamos a empezar 3 2 comienza brazos separe sus brazos ya sabes la opción este es un test físico que se hace mes a mes en el dinner feed acá hoy nuevamente reactivamos el canal de youtube para todos los seguidores pausa ahora tome agua descanse chicos descanse por un momento tome agua eso ok ahora presta atención ya noto todo olvídese de la lista ahora ahora quiero un pequeño wood como lo vamos a hacer ya les explico déjenme aquí colocar la música por un momento para que sepa lo que vamos a hacer es simple miren que hago 4 ejercicios sentadillas uno de tren inferior la sentadilla con peso con barra o con mal cuernas ya se acabó luego agarro la barra que voy a hacer solo 10 remos acá 10 remos termino luego me voy al piso y que hago me pongo en plancha y hago 10 corredores y al ultimo hago 10 burpees esos 4 ejercicios equivalen a una sola ronda nada mas cuantos minutos tenemos para tratar de hacerlo exactamente 5 minutos para hacer muchas rondas posibles de eso prepárense les veo por aca activo a la cuenta de 4 voy subo mas volumen acá 2 1 ya comenzamos ahora 10 sentadillas vamos bajas y subes 1 2 3 4 5 mirando hacia el frente manteniendo siempre su espalda rita 8 9 y 10 termina sus pies separa sus manos y tira su cuerpo hacemos que diarremo llevando la barra al ombligo el tronco no se mueve solo sus brazos 6 7 8 9 10 termina después de ahí que viene solo corredores vamos espalda recta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 terminas tus 10 haces 10 10 10 burpees 10 burpees 2 3 son 10 4 no puedes hacerlo fuerte 5 solo suben sus manos acá 6 7 muy bien 8 y 9 y la última para 10 y 10 eso fue una ronda vamos 5 minutos ya nos queda ¿cuánto? solo 3 usted en su casa trata de hacer las mayores rondas posibles después de haber terminado esos 5 minutos ya puede hacer sus elongaciones ya vamos a sacar un video para hacer las elongaciones muchachos sus estiramientos vamos continuemos ajá voy acá voy a mi segunda ronda bajo y subo ustedes procuren hacer las que más puedan las que más puedan 5 6 7 8 9 10 aquí en mi cuerpo 10 remo sacando mi pecho cerrando su escápula no roboten tanto muchachos cuando hagan el remo eso solo el trabajo se focaliza en su espalda pegando el ombligo a su espalda lo que más pueda igual cuando haga corredor espalda recta abdomen apretado solo mueve sus rodillas 7 8 9 y 10 ahora que pasa si no puede hacer burpees cual es la opción hacer 20 jumping si no puede hacer burpees voy a hacer la opción y 20 bien si ya logro hacerlo continúe a ver chicas y chicos queda un minuto un minuto vamos vamos y ve Xavier Angie María del Cisne José Ignacio Cleber Bernarda Dianita les veo les veo ahora los veo yo los que están en el canal de YouTube bueno siguen haciendo ahora les queda cuánto 40 segundos ya queda menos queda menos trato de hacer y llevo nada más dos rondas hago pausa usted pudo haber estado haciendo ya ahorita debe estar por encima de cuatro o cinco rondas ya ajá por acá ahora 20 segundos y se acaba 20 segundos y se acaba esta parte nada más eso es pa uff cuatro tres dos descansen a ver los que están por Zoom descansen por un momento descansen tomen agua tienen un minuto de descanso vamos tienen un minuto de descanso los que están por Zoom vamos solo descansen nada más les veo les veo descansen y los que están aquí por YouTube hemos terminado por hoy ustedes así que no olviden hacer sus estiramientos ya saben cinco minutos ya voy a grabar un video para que puedan hacer los estiramientos por el canal de YouTube chao chicos vamos 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 vamos